¡Suscríbete al canal! Un nuevo episodio de Dismantle en el que visitamos la tumba y... bueno, está bastante guapo Y una nueva serie, bueno, una pequeña serie, va a ser una serie muy breve, un par de capítulos de Dicey Dungeons, ¿vale? Un roguelike de dados que está bastante guapo y me lo han pedido hace un montón de tiempo Y lo vi en descuento en Steam por 3 euros o 4 euros y me lo compré, ¿vale? Y lo he jugado hoy y lo he subido al canal, ¿vale? Así que echarles un vistazo que está bastante bien, dejadles un like, esas cositas que ayudan mucho Y muchísimas gracias, ¿vale? Vamos a hacer una run con un mod que me he encontrado en Steam, en la Workshop Evidentemente que está bastante guapo, que es este trinket, ¿vale? La Guild Lock Sabéis que este objeto, la Guild Key, está bastante bien, te da una llave y reemplaza todos los cofres, ¿vale? Por cofres dorados, ¿vale? O sea, es un trinket que está bastante guapo si tiene suficientes llaves Porque llega un punto en el que todos los cofres dorados, o sea, te abruman No tienes suficientes llaves para abrirlos Entonces, han sacado este trinket, la Guild Lock, la cerradura ¿Vale? Que lo que hace es reemplazar los pedestales de la sala del tesoro por cofres gigantes Entonces, está muy bien ¿Cuál es el problema? Que si no tienes llaves, lo mismo O sea, se reemplaza por un cofre gigante que puede tener dos objetos o puede tener muchos consumibles Pero si no tienes llaves, te comes una mierda Porque a veces te cuesta abrirlo Una llave te puede costar, creo que siete, máximo, seis llaves para abrir ese cofre Entonces, está muy bien Además, tiene sinergia Si tienes el ombligo y puedes llevar dos trinkets Tienen sinergia estos dos ítems ¿De acuerdo? Si tienes los dos trinkets a la vez Ese cofre gigante de la sala del tesoro se abre solo al entrar en la habitación Está guapo Y además, con el ojo de Koopi puedes ver lo que hay y tal Yo no tengo el trinket de llevar... Bueno, puedo ponérmelo ¿Cómo se llamaba? Billy Button, creo que era, ¿no? Creo que era Billy Button Efectivamente Puedo llevar dos trinkets, la guild lock y la guild key ¿Vale? Entonces, todas las salas del tesoro que encontremos Habrá un cofre gigante que se va a abrir automáticamente solo ¿Vale? Mira, aquí está la sala Puta madre ¡Ven aquí! La madre que parió Bueno, he puesto Judas, no sé por qué He elegido Judas porque me apetece ¿Vale? Cofre gigante Que no ha habido nada interesante Bueno, todo lo que te dan ¿Sabes? Todos los consumibles que te da Está bastante guapo Y bueno, básicamente eso es lo que hace el trinket Está muy bien Y tiene una sinergia especial con otro trinket Que veremos más adelante ¿Vale? Tiene una sinergia bastante especial Que creo que está guapo Y os puede molar Porque puede salir algo muy OP, ¿eh? Ah, se abren solos Todos los cofres dorados se abren solos Eso no está mal O sea, pero claro Conseguir estos dos trinkets A la vez No tiene que ser fácil, ¿no? Si consigues los dos trinkets A la vez Es una sobrada Fíjate No tengo que gastar Ni una llave Eso está guapo Bueno Ah, por cierto Han reworkado Judas, ¿no? Y ahora el libro de Belial Funciona como Como el de Bethany Como el libro de las virtudes Puede ser Bien, esto me gusta Puede ser o me lo estoy inventando, chicos Que puedes tener un activo Sobre el libro de Belial Se abren solos, tío ¡Qué sinergia más rota! Lovers Hostia, pues eso está broken Eh, ¿se ha roto algo? Vale Vamos a limpiar todo, ¿no? Me gusta Es una sinergia Complicada de conseguir Bastante complicada A menos que tengas La caja de Pandora ¿La caja de Pandora era? No, la caja de mamá Que te daba trinkets Que te da un montón de trinkets Hasta que lo consigas Uh, la mantita Qué rico Vale, hagamos una cosa Y es reventar esto Quiero la mantita, ¿vale? Por cierto Tengo un trinket Tengo un add-on Un mod Que supuestamente ¿What? Vale, me acaba de dejar en ridículo Ah, no, no, no Mentira, no, no Silencio, silencio Ya veréis Ya veréis, ya veréis, ya veréis Dice, ¿me ha dejado en ridículo? No, no, no me ha dejado en ridículo Soy yo, que soy imbécil Ahí está ¿Lo veis arriba de la izquierda? Es un mod Que está en la workshop ahora Está top 1 De hecho, de los más descargados Que lo que hace es cambiar la vida Por el escudo que tengas puesto O sea, quiero decir Cambia el icono del corazón O del corazón azul Lo que sea Por el tipo de escudo que tengas El escudo de Dogma Es también una cruz Pero con las interferencias El de Jolimante El de la carta El de la mantita Está guapo, ¿vale? Simplemente visual Es algo visual Pero para Está bien Vale Vamos a seguir De hecho, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Gift Item Marvelous ¿Vale? Vamos a comernos Estos dos trinkets Y voy a ponerme otro Para que lo veáis Bueno, espérate La Gilded Key Bueno, sí Me lo llevo Black Lipstick Más corazones negros Muy buenos trinkets, tío Está guapo, ¿eh? Vaya combo Vaya combo guapo, tú I can see forever Muy bien Vale, me los he comido Fantástico Llevo esto por ahora Y este por ahora Ah, la tienda Mmm, bogomones estaría guapo Poder llevárselo Bueno, vámonos Eh, geria ¿Dónde vas? ¿Eres bobo? Ahí está Rango No está mal Me encanta el sonido De las explosiones Estoy grabando ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto, ¿no? Vale, deben intentar Comerme estos trinkets También Buena, geria Strange Me gusta Aunque lovers Para una máquina de donación Estaría bastante OP, ¿eh? Bueno No necesito Ni una llave Me han salido Cuatro cofres dorados Y de los cuatro Me han dado ítems, ¿no? Bueno No de todos Pero no veas Cantidad de objetos Me han dado, ¿no? Qué gustazo Glass eye Vaya ricura Y frescura De run, ¿eh? Voy a pisarlo A ver si me como los trinkets No había suerte Pa-pa-pi-pa-pou A ver si me sale un objeto activo Para ver lo del libro de Belial Vale Quería quitarme el manto Para yo que sé Pues para mostraros arriba Lo de la vida, ¿sabes? Cajita Uff Ah, bueno Un objeto del demonio Es gratis Dámelo Uh, párate ¿Me puedo llevar la pata de Guppy? Este me encanta El Bloody Ghost Me flipa, tío Esto es muy OP, tío Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Ah, no funciona ¿No era el libro de Belial? Lo que funcionaba ahora Como el de Bethany Me habré confundido, ¿no? Me habré confundido Mis panitas Joder, pero me pareció Ver algo así, ¿no? En Fuera con otro personaje Ay, no No lo recuerdo, chicos Loco, pero dadme un ítem ¿No? Esto es lo que te puede pasar Esto es lo que te puede pasar En la Pues eso En tu run Con este Con este combo Puedes tener suerte Y que cada cofre Gigante Te dé dos objetos O simplemente te dé Un montón de consumibles Lo cual es una putada Pero bueno Ahora os voy a enseñar Otra sinergia Que puede en este combo Que puede ser Una auténtica locura Que puede ser Un auténtico desfase Cuando me coman Los trinkets estos Lo hago Ya lo veréis Vámonos No lo he matado No lo he matado Buenas, Heria Oh, moquetes Que rico Vale, pero tengo que comerme Estos trinkets Necesito una sala de maldición Oh, espera Espera Que se va a prender Aquí, eh Vale El San Y además Habiendo ya hecho pacto Con el demonio Ese caos Me viene genial En la cara La cara, ¿sabes? La cara es psicópata Caos Se va a prender ¿No está aquí? Puede estar aquí, ¿no? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo Big Horn Hace eso? Hostia Nunca había visto eso Que Big Horn sacase a Little Horn Y Little Horn te tirase What? Curioso Bastante guapo, eh Uff Sausage Uno de vida Te cura entero Daño, velocidad Chose Speed Rango, suerte Más 6,9% de posibilidades De demonio y ángel Más 6,9% de posibilidades De planetario 69 ¿Sabíais eso? Que el Sausage Te aumenta también Las probabilidades De pacto Y de planetario Yo lo vi hace muy poco En un vídeo Eso fue un Red War Creo En el último parche Si no me equivoco Ahí sale la maldición Sí, nice O sea, un Red War Como un buffo Creo No tienes que pelear Se abre solo Como no lo abres tú Qué cheto Uy, va Qué guapo Claro, como no lo abres tú No tienes que hacer el desafío Qué guapo Vale, eso está roto, eh Las cosas como son Eso está roto Vale, te comes los trincas Por favor Ahora Le ha costado, eh La madre que lo parió Joder, cuánto tier delay Dios Por eso cogí el Bloody Ghost Es muy bueno, tío Tío Ni un solo megacofre El patch está muy bien Alma Magdalene Surrounds Axe With bubbling Rota Soul of Magdalene Ni un solo cofre grande Con objetos, tío De verdad Vale Maggi Murron Hostia Excited Como si no fuese Suficientemente rápido ya ¡Oh! Qué rico ir full attack speed, eh Me encanta, tío Soul of Magdalene Abre, Mongolo Quiero eso Un puntito de suerte Qué rico Pues dónde me dejé los moquetes Por aquí, ¿no? Los moquetes también me gustaría comérmelos Comerme los mocos Qué rico Vale, vámonos Bastante guapo, ¿no? El combo ese De la cerradura y la llave Joder Qué combo más OP Gerier, ¿eres bobo? Sí soy Honestamente, sí soy Ey, ¿por qué la probabilidad de planetario está tan abajo? Está encima de los trinkets ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Buena, Gerier Ya me quedé sin corazones azules Vale, otro de los objetos que cambian El icono ¿Para qué comerse estos trinkets, eh? La strange key, tú Hostias Vamos a probar la strange key ¿Vale? Que creo que nunca os lo he enseñado Esto es una... No sé si es una sinergia Que han introducido en el último parche ¿Puede ser? Give item Pandora's box ¿Vale? Si tienes la strange key con Pandora Al utilizarla Te da seis ítems ¿Vale? De diferentes pools Me acaba de dar una auténtica mierda de objetos ¿Vale? Cambio en conception Puede ser decente Esto es una mierda Placebo es una mierda El infinity podía estar bien Pero no quiero cambiar mi build Dreamcatcher Y el hoyo este Vale, pues me llevo esto Y la wooden cross Como veis arriba También te pone un... Ha cambiado Vamos Qué guapo, ¿no? Os quería enseñar eso ¿Vale? La sinergia esa Que no sé si... Espérate ¿Siempre ha sido así? ¿O...? ¿O la han puesto en el último parche? Uh, el pulse war me flipa, eh Me encanta ese trinket No paren de darme trinkets Joder, cuantos trinkets Parando de darme trinkets, tío Ah, Gerier Eres un trozo de basura Eres un trozo de basura ¿Las cosas como son? Este quiere bombas Vale, voy bastante broken, ¿no? Esto habría que romperlo Y darle bombas a este bobo Porque puede darme... Yo qué sé Puede darme un sacred heart, ¿sabes? Number one ¿Cuánto rango tengo? Bah, me lo va a llevar Ahí va Death Eh, me han quitado el wooden cross No me di ni cuenta Bueno, rango Recuperé un poco el rango Que me ha quitado number one Está bien Eh... Vamos a explorar Lo que queda de piso, ¿no? Ah, coño Que nos ha mostrado La sinergia que falta Nos la he mostrado Porque me están puto reventando, ¿no? De todos lados Vale, eh ¿Con qué me puedo hacer daño, chicos? Pero comete Comete los trinkets, hijo Un segundo, ¿eh? No Me quiero comer la wooden cross también, ¿eh? A ver Vamos a hacer una cosa Give it to the body Como siempre Madre de Jesús Bien Eh, el cambio en Conception Me acaba de dar No te creo Vale, ahí ¡Hostia! Se acaba de aparecer Un grandote Vale, tío Cofre gordo Vale, estupendo Estupendo Edificio Eh Trinkets 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 Porque tenemos la wooden cross Que me encantaría llevármela La caja petrificada, ¿no? El red patch Mmm Lucky sack El hielo El ice cube Es muy bueno, ¿eh? Soy bastante Bueno, da igual Hay que perderlo ¿Algún corazón por aquí? No Tiny toma Converter Convierte Un corazón Vale No puedo utilizarlo Otro de body Otro de body Y remove De body Que me he puesto varios Y no es justo Ah, bueno Pero que los corazones Los mantengo Bueno, putada No pasa nada ¿Te puedes comer los trinkets? Por favor A ver Bien Fantástico Vale, pues Atentos a la siguiente sinergia ¿Vale? Eh Give item Devil Devil's crown ¿Vale? Entonces la devil crown Lo que hará es sustituir Como ya sabéis Los Bien Joder, ¿dónde estoy? Sustituir Sustituye No sé hablar ya Las salas de tesoro Por salas de tesoro rojas ¿Vale? Estupendo ¿Cuál era el objeto este? Creo que era de bandage ¿No? Que te permitía curarte El doble ¿No era así? Super bandage Creo que era este Mira, sword protector Vale Vale A tu casa, crack No puedo llevarme corazones De estos Vale ¿Cómo me puedo curar? Spawn Eh Si hago así Spawn heart No, hombre No Ha aparecido un corazoncillo Aquí que me está siguiendo No recuerdo cómo era 5.10.2 5.10.2 1 Vale Vale Vale, vámonos El tramposo Vale, da igual Chicos, da igual Estamos aquí probando cosas Mira, aprovecho y me llevo todo esto también Vale, pues ahora veis Con la Devil Crown Convertir a las salas rojas Las salas esas en salas rojas Y en los cofres rojos Hay Pues tesoritos Bastante interesantes De las salas del demonio Pero como tenemos caos Menudo caos, ¿no? Pum Speed up Speed up Me da igual No me caigas encima, bobo Bloody lost No, hombre, no Krampus, no Quería perder vidas rojas No me llevo Krampus ¿Sabes lo que te digo? Vale Pentagrama Muy bien Ole Hacemos the mind Para movernos más deprisa Tintum Eh, no hay sal Ah, sí, sí, ahí, sí, ahí Está arriba del todo Ahora vais a ver Ah, bueno Y evidentemente Si tienes también el ojo de Guppy A ver, ya es complicado, ¿no? Ya es complicado tener Gilded Lock Gilded Key Y ojo de Guppy El ojo de Guppy Te permite ver Lo que hay en el cofre grande Por si te conviene Abrirlo o no ¿Sabes? Alma de Apolion Pues sí Me la va a llevar Y de hecho Podría comerme Estos trinkets Ahí está Me llevo este Pues aquí Un cofre rojo Tendría que ser rojo Tendría que ser rojo ¿Qué ha pasado? Me han timado Me han timado, tío A menos que al abrirse Se vuelva amarillo No, claro Porque tengo la llave Claro Tengo la llave Pues lo que puedo hacer Es lo siguiente Remove Item Remove Gilded Key No Lo he escrito mal Gilded Key Vale Me he escrito la Gilded Key Y entonces Eso se va a convertir En un cofre rojo ¿Verdad? Vamos para arriba A verlo Vale Ahora sí Debería funcionar Vale Vale, a ver Ahí está Aquí está Espérate Quiero quitarme las arañas De estas pochas Firemine Darkboom Yo que sé No me gusta Firemine Pero me lo llevo igual Pues ahí está ¿Sabes? El megacofre rojo Es raro ver un megacofre rojo Es bastante raro Pero ahí está Te pide vida abrirlo Imagino que te dará Objetos del demonio Supongo Buen combate Fisis Sin toll Hasta luego Hasta luego Venga va Vamos a hacer esta ruta Que nunca la hago ¿Sabes? Mausoleo Ahora Los cofres siguen siendo normales Ya no serán todos dorados Doble cofre Doble cofre Doble cofre rojo Bien, ¿no? Pero creo que al abrir uno El otro desaparece ¿Verdad? Ah, no Hostia ¿Pero qué es esto? Bastante Bastante guapo, ¿no? Curiosísimo Ay, perdón Tengo hipito Pues nada Es evidente Que el trinket Está bastante bien Eso sí A ver No te va a salir todo Como me está saliendo a mí En esta run Porque, joder Yo hago trampa ¿Sabes? Para la Para el videíto Pero es que así podemos ver Todas las posibilidades Del trinket Tenemos que con la guilde El key Todo se convierte en dorado Y se abre solo Incluso los grandes Y con la devil crown Se convierten en rojos No se abren solos No, sí se abren solos No No se abren solos Evidentemente Y para abrirlos Tienes que dar vida Curioso ¿Sabes? Pero está muy bien Tío Está muy, muy, muy bien El problema es que Para poder tener ese combo Necesitas algún objeto Que te dé doble trinket ¿Sabes? Y hay pocos Hay muy pocos Ítems Que dan Que dan doble Doble trinket The moon Venga Pabilate un poquito Aquí ya entré, ¿verdad? Sí ¿Cómo puedes Hacer tu salvación? Mami Destructible Just like His father Shut up Shut up I'm leaving ¿Qué queda? Ah Coño Pensé que era una estatua Tú Ah, voy flying Voy flying Ya voy muy Muy broken Rico Moriste Pelotudo Vale ¿Nos cambiamos la build? No, no Sería troleada Que tenemos trinkets Y de todo No, no, no Buenas, ¿herias? Sería troleada Tremenda You need to confess your sins You are insane Pray for your salvation Eh He cogido una La Cracket King Voy a utilizar aquí Madre de Madre, que hambre tengo, chicos The world The Hanged Man Diemper ¿A dónde me lleva Diemper Ah, claro A la sala del boss Ahora te va a llevar, bobo Eh, fíjate Dónde está la El icono de la cruz Del Holy Mantle De la De la cruz Está encima Del otro corazón Bueno, ya no me lo acaban de quitar Porque soy bobo Curioso, eh Pray for your salvation Ay, que asco estos bichos Aguantan muchísimo Pray Hostias We need you Mira No caben Se pelean por estar ahí Ja, ja Please, please Don't leave us Me quiero mover Me voy a ir Vale La Crystal Key Otra llave Que faltaba, ¿no? Un objeto bastante broken Por cierto La Crystal Key Bueno, estaba más broken Antes Cuando la sala ultra secreta Te daba Objetos de Los Ángeles Pero también te digo Que no me desagrada Que de objetos rojos Que la sala O sea, que la sala ultra secreta De objetos rojos No me desagrada Hay objetos rojos Muy poderosos Fíjate El Bloody Ghost El Chaos El Pentagrama El Cambio en Conception Está bastante bien El Bloody Lost O sea No sé Hay ítems muy buenos, eh Sacred Heart Mike Murrum Corazón Inmaculado Joder Hay corazones rojos Hay objetos rojos muy tochos En verdad, eh No es nada malo Que hayan puesto Que hayan puesto eso ¿Qué es esto? ¿Dónde está agua? Me he equivocado Quería tirar esto Scatter bombs Muy bien Vaya por Dios Muy falso eso ¿En serio? ¿Me da ahí? ¿Por qué no hay un Una lágrima O sea Un objeto Que sea el Brimstone Este, tío? Me daría un montonazo, eh Joder No veo, tío Voy full YOLO, eh Si me matan Me mataron Da igual Hostias Me tiré la bomba encima No soy yo No seré yo Un puto genio My whole spirit Mira, ¿veis? El corazón Del dogma Está guapo Hostia Lo que tanquea este, ¿no? Eh, porque caen del cielo Loco Que poco daño hago, ¿no? Hago un daño de mierda Y eso que tengo hasta moquetes Las explosiones de De Firemind Por si os preguntabais Que eran las explosiones De Firemind Vale Hay un montón de arañas abajo En el fuego, eh Mira, tontito Javier, muévete, ¿no? Digo, como idea Me encanta este combate, tío Siempre lo diré Este combate Está tan bien diseñado Está tan guapo El combate contra The Beast Está tan guapo Me encanta la muerte Con su capuchita ¿Qué? ¿Qué? Qué guapa la vida De The Beast De verdad que El mod este De las barras de vida Es espectacular, eh Vaya diseño más guapo, tío O sea, un 10 Al que lo hizo La verdad Los moquetes Son God Tier Bueno, pues ese es el mod, chicos Guild Lock Os lo dejaré como siempre En el Discord, ¿vale? Por si lo queréis descargar Una run bastante loca Como todas No pasa nada Siempre que probamos un mod O un personaje Pues me gusta romper un poquito La run Con la consola Bastante guapa la sinergia, ¿vale? O sea, Guild Lock Lo que hace es convertir Los pedestales de Sala del Tesoro En cofres grandes Los cofres grandes Recordad que te cuestan De una a seis o siete llaves Y tienen consumibles O doble ítem Si tienes la sinergia Con la Gilded Key Porque tienes suerte Y tienes el ombligo Y tienes dos trinkets ¿Vale? La Gilded Key hará Que todos los cofres Que aparezcan Sean dorados Y se abran automáticamente Eso es la hostia Incluso los grandotes Y si tienes la Devil Crown Las salas de tesoro Se convertirán en salas rojas Y los megacofres rojos Te piden vida Para abrirse Y creo que los megacofres rojos Tienen objetos Del pacto del demonio ¿Vale? Puede haber ahí Un Megablass Un Brimstone Creo, ¿eh? Así que bastante OP La verdad Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda ver los anteriores Gracias por tanto apoyo Nos vemos en Twitch Veniros Y chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que Youtube Los recomiende a más gente Muchas gracias Gracias por ver el vídeo